Música Alunos de bachillerato han conocido hoy por dentro la empresa Marfrío de Marín. Lo han hecho dentro de una campaña creada para que los jóvenes conozcan los productos congelados y su fabricación. La visita que estáis viendo se encuadra dentro de la campaña que el grupo Marfrío está desarrollando en estos días sobre la alimentación sana y saludable y una jornada de puertas abiertas para que los colegios de la zona conozcan un poco la actividad que este grupo desarrolla. La campaña, la visita del Instituto Amor de Dios de Vigo es la primera visita que hacemos dentro de la campaña de Come Sano Vive Feliz. Esta campaña la inició Marfrío el año pasado en colegios con niños de 5 y 6 años para fomentar el consumo de una alimentación saludable dentro del cual estaría el consumo de pescado congelado además de fomentar los hábitos del deporte. Desde las 10 y media de la mañana, los jóvenes de primero y segundo de bachillerato del Colegio Amor de Dios de Vigo han recorrido las instalaciones perfectamente ataviados con la indumentaria reglamentaria y después han asistido a una charla sobre alimentación saludable. Nosotros le damos una pequeña charla, unas nociones sobre alimentación saludable y los beneficios del pescado congelado para una alimentación saludable y a la vez le hablamos un poquito de los aspectos económicos y todas las posibilidades que puede tener el sector del congelado. Durante la visita, los alumnos del Amor de Dios pudieron comprobar el proceso desde su inicio hasta su acabado listo para trasladar al supermercado. Marfrío elaboró una larga lista de productos congelados pero de todos ellos, el que más les ha llamado la atención ha sido el calamar congelado. Al ser una fábrica que elabora productos precocinados lo que más les impactó fue ver cómo se elaboran los calamales a la romana nunca habían visto un proceso industrial de esas características y fue quizás el proceso que más les impactó, el ver cómo sale ya el producto que se ve en los lineales de las grandes superficies. Unas cámaras donde dejan los alimentos. Ahora los procesos que se llevan a cabo para, o sea, cuando tú comes calamares o cualquier otro producto no te das cuenta de todo lo que hay antes. Entonces ahora, yo creo que cuando como un calamar voy a estar pensando en todo el proceso que hay antes para llegar al plato, es increíble. Cuando vas al supermercado y ves los productos que hay no te das cuenta de la magnitud que realmente tiene todo el proceso que lleva a cabo antes. Esta visita ha terminado con una degustación de los productos Marfrío, frescos, fresquísimos.